No puedo ver y manejar, amigo, así que marque ahí donde sería bueno. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esos trabajos, amigo? Como ve, me dijo, tengo que cargarme de todo, amigo. Ver el mapa, manejar, avisarle a la gente. Ahí al cerro, amigo. Me atinaste, ¡vaniste madre, güey! ¡Vaniste madre! Esta que no puede ser, güey. Me atinó un vaso por chat y estaba atando un trago y dije pinche virus, güey. Venía viendo el mapa, amigo. No, no. Eso me venía haciendo. Venía viendo… No puede ser. Con el pau surpass, mamonostronado. Pues voy a empezar con todo, amigo, eh. Debo admitir lo que superó mis expectativas. Oye, qué buena bola, el hijo de su pinche madre, el Panzerfaust. No, güey, neta, venía viendo el mapa en ese momento. Pues te ponchaste, pero te ponchaste y no le apaste Panzerfaust. Todo el kit, amigo. A la vida. Se aventó todo el kit de película. Completo, completo. Ahí está, una buena película. Así se llama el video. Una buena película de acción. Así se llama. A la vida. Vamos a causar ruido, amigo. Vamos. Vamos a pedir ayuda. A la vida. A la vida. No, mames, pues, estuvo buena, eh. Qué le diré, amigo, pues. Le atinaste, valiste, madre. Me. Le atinaste, valiste, madre. Más malo, güey. Pasiste malesta que no puede ser, güey. A la vida llamamos. Y dije, pinche virus, güey, hombre. A la... ¿Venía viendo el mapa, amigo? No, no, güey. Es lo que venía haciendo. No, 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 güey. No puede ser, güey. Con el PouncerFast, mamonos tronar.